De buena forma, porque Tigre, insisto, el detalle es que clasificó la Comebol Sudamericana. Esa fue la temporada que tuvo el plantel matador. Lamentablemente por el descenso y los promedios, le tocó perder la categoría. Pero Ignacio Canuto, hasta ayer era titular. Literalmente, está bien, sigo, te quedaste duro de la espalda. Y por eso hoy te probaron y, bueno, te lo perdés. Sí, sí. Hoy me lo pierdo, la verdad que... Una tristeza, tenía ganas de jugar, pero así no puedo. Hiciste el intento hasta el final, pero no hay caso. Sí, bueno, de hecho fue ayer que me resentí de la lesión y quise probar. En realidad quisimos esperar hasta hoy, pero hoy estaba igual o peor. Así que no, le damos el paso a otro compañero que seguramente lo va a hacer bien y está en muchas mejores condiciones que yo para hacerlo. Bueno, ya te voy a pasar a la cabina, pero ¿cómo se vive este momento? Porque a Tigre le tocó descender, pero cuando uno repasa la actualidad de ustedes, los jugadores en cada una de las líneas, son futbolistas que se han destacado, hicieron una campaña positiva, clasificaron a la Copa, pero bueno, les toca el descenso. Sí, igual todos sabíamos cuando vinimos a Tigre que podía pasar. Terminamos haciendo una gran campaña, como decís vos. Por eso también un poco lo que escuchaba que decían los chicos de muchos jugadores buscados por otros clubes, jugadores de mucha trayectoria, buen equipo. Por eso el otro día también yo dije, por ahí no sé si Tigre en los promedios merecía ir a la B, porque son tres años, quizás sí, pero este equipo estoy seguro que no merecía. No merecía el descenso por todo lo que hizo en el año y más que nada por cómo lo terminó. Bueno, en la cabina te van a saludar nuestros relatores y comentaristas Hernán Feller y Hernán Castillo. Ignacio, buen día, ¿cómo va? Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, primero pronta recuperación de la espalda que puedas estar ya la semana que viene, si le toca pasar para poder seguir jugando. Sí, eso espero. La verdad que pensaba, el día que a Tigre le toca descender, el día que deja la categoría, ¿cómo hace para arrancar el jugador la semana siguiente pensando en una nueva copa? En un nuevo torneo que puede ser campeón, que le puede dar la posibilidad de jugar un torneo internacional, pero que hace unos días atrás le tocó lo más difícil que le puede tocar a un futbolista, que es descender. ¿Es difícil cambiar ese chip? ¿Lo pudiste cambiar? ¿Lo pudieron cambiar? Sí, es difícil por ahí. No sé si cambiarlo al chip o sacarlo a ese chip. Sí, agregamos el otro chip seguro de lo que es este torneo, que también es muy importante, del cual estamos muy esperanzados en hoy, por lo pronto pasar a la siguiente fase, seguir jugándolo. Y bueno, también es demostrar un poco por qué quedamos arriba en la tabla, clasificando las copas, mostrándolo en este torneo de que estamos realmente entre los 8, 9, 10 mejores equipos del país. Y bueno, esta es una buena oportunidad para ratificar eso. Voy por ese lado, Ignacio, también me agarro de algo que vos dijiste, ¿no? Yo creo que los promedios son absolutamente una injusticia, porque además, por lo general, los equipos que empiezan a pelear tienen una particularidad. Casi que cambian todo el plantel de un año al otro porque, como les fue mal, quieren cambiarlo para hacerlo bien. Y cuando lo hacen bien, a veces no les alcanza. Ahora, le pasa a este equipo que claramente no mereció irse. Estos jugadores, este año, no mereció de ninguna manera irse. Ahora, los futbolistas, ¿podrían alguna vez ir, golpear la puerta, preguntar, contar por qué, decir, opinar? Porque de verdad la ligan ustedes, futbolistas que no sé exactamente, a la mía, cuántos años tuviste de los tres, pero algunos de tus compañeros tuvieron dos, uno, uno, uno de los tres, pero este equipo que se termina yendo, cuando se termina formando, de ninguna forma merece irse a la vez. Sí, bueno, eso es el concepto que yo tengo, a ver, de que este equipo no se merece ir a la vez. Después, el tema de los promedios, creo que es un debate que se tiene que ir muy a fondo. Tiene cosas positivas también. El torneo argentino viene siendo muy competitivo, y hasta la última fecha también, por ahí, gracias a los promedios, porque si no, también hay muchas fechas que prácticamente no jugás por nada, con el tema de los promedios, vos quieras o no, estando en mitad de tabla o por ahí abajo, tenés que seguir jugándolo hoy, sabiendo que esos tres puntos te van a servir como oro el semestre que viene. Tiene sus cosas positivas. Yo lo que, el concepto que te digo de que este equipo no se merece, no se merecía el descenso, es netamente por la campaña que hicimos nosotros, y por lo que mostró en la cancha, más que nada. Pero después, si están bien los promedios o no, qué sé yo, es algo más profundo, más allá de que a Tigre o a este equipo le haya costado el descenso hoy en día. La verdad que Tigre quizás, en otro torneo yo hubiese ido a la B antes y quedo en primera. A veces te toca a favor y a veces te toca en contra. Pero no nos podemos quejar de eso tampoco, porque sabíamos que es así, ya sabemos que es así. Son tres años de promedio y, bueno, hay que jugársela con eso. Muy bien, Ignacio. Pronta recuperación, un abrazo grande y lo mejor en este nuevo torneo que empieza a definir Tigre. Bueno, chicos, muchas gracias. Saludos. Muy bien, ahí está Ignacio Calunto con Nico Hace. ¡Gracias!